Que a Melbrás tapes todos los truites. Sí. Ahora es el pan del Santi. Sí, mira, cómo está el Santi. Pan del Santi. Quita el pan... ¿Algá es chulo? El... Es que me hagas allá. Oh, qué bonito. Muy maco, eh? Es que me hagas... Estás haciendo un vídeo. Sí. Y aquello de allí que brilla mucho... Es un refugio. Ya entre las dos.